Música Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Sinergia Cephia. Esta semana llegamos hasta sus hogares con un programa preparado desde el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, SIEMI. En nuestra entrevista conversaremos con el presidente del SIEMI, el ingeniero Fernando Escalante, sobre la importancia de la seguridad en las instalaciones eléctricas en tiempos de COVID-19. Pero antes, el ingeniero Rolando Leiva nos brindará consejos para cuidar y hacer más seguras dichas instalaciones en nuestras viviendas. Damos inicio con el programa de hoy. Música Buenas tardes, mi nombre es Rolando Leiva, trabajo para la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos. En esta tarde queremos darles algunos consejos para prevenir incendios dentro de estructuras. Pero primero queremos dar algunos datos para entender de qué estamos hablando o por qué creemos que esto es un problema realmente importante para el país. Cada año en Costa Rica ocurren en promedio 1.200 incendios dentro de estructuras. Esto aparte de los incendios en vegetación o en basura o incendios forestales que se ven constantemente. Solo dentro de estructuras ocurren 1.200 incendios cada año. Y la parte más preocupante de esto es que el mayor porcentaje de estos 1.200 incendios es dentro de casas de habitación. Eso quiere decir que los incendios están ocurriendo en los lugares donde las personas consideramos que deberíamos estar más seguras, que es dentro de nuestras propias casas. El segundo dato que es realmente preocupante es que cada año mueren en promedio 16 personas producto del fuego. Solo este año ya en Costa Rica han muerto 11 personas a causa de los incendios. Y prácticamente la totalidad de los fallecidos producto del fuego se está dando en casas de habitación, dentro de ocupaciones residenciales, dentro de las viviendas. Entonces las personas consideran que están en su lugar más seguro, van a dormir y casi siempre durante la noche se están dando las emergencias que terminan en algún tipo de fatalidad. Si hablamos de la estadística de qué es lo que está causando ese incendio o dónde está el problema, vemos que el 40% de los incendios tienen como punto de origen o como causa de origen un fallo en el sistema eléctrico. Ya sea porque está mal diseñado o porque nunca hubo diseño o porque hubo algún envejecimiento o hubo alguna condición inadecuada que terminó en el evento. La segunda causa, o sea, el 20% siguiente se está dando por equipos, accesorios o aparatos eléctricos. Entonces tal vez la instalación está bien diseñada, pero a las personas evidentemente tenemos que comprar algún tipo de equipamientos, un televisor, un ventilador, una regleta, una extensión, la llevamos a nuestra casa, la interconectamos al sistema eléctrico y se da un fallo en el equipo o en el sistema o en ambos. Tal vez el equipo falla y el sistema no tiene las protecciones necesarias para poder hacerle frente a esa falla y entonces se genera un nuevo incendio. La recomendación que queremos dar en este sentido es el uso de equipos, accesorios y elementos del sistema eléctrico certificados. ¿Por qué la certificación? La certificación va más allá del tema de comercial o de ver un sello simplemente en el producto porque sí, realmente hay toda una ingeniería y una ciencia de fondo de un material certificado. El cuerpo bombero se ha hecho ingeniería de materiales y una investigación bastante científica para determinar si realmente hay una diferencia en dos materiales o dos equipos certificados. Hablemos tal vez de cables o conductores, que es un tema bastante sencillo y bastante habitual. Pero esto lo hemos hecho nosotros, pero en el mundo se han hecho muchos estudios en este sentido. Si uno agarra dos cables, uno certificado y uno sin certificar, y los somete a ciertas exigencias, ciertas pruebas de tensión, de envejecimiento acelerado, de enlongación, de curvaturas, por ejemplo, se ve un comportamiento completamente distinto. Incluso en alguna microscopía que se le haga alguna sección, se ve que la cantidad de material no es la misma, la cantidad de cobre, los recubrimientos, la forma en que envejece un cable no certificado en el tiempo contra uno certificado es radicalmente distinta. Entonces, sí se puede asociar de que un material o un equipo, un producto certificado, me va a generar una seguridad superior para protegerme de un incendio en un caso eléctrico. Esta es la primera recomendación que les queríamos dar. En el siguiente blog les vamos a brindar más recomendaciones en el tema para los profesionales y también para los usuarios. Muy buenos consejos nos ha brindado el ingeniero Leiva. Vamos ahora con la entrevista en contexto. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un sábado más aquí en su programa Sinergia, CEFIA, un programa del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, pero que esta tarde vamos a compartir con el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Y para ello nos acompaña esta tarde el ingeniero Fernando Escalante, presidente del CIEME. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, Teresita. Un placer para el CIEME estar en este programa el día de hoy. Muchas gracias. Y don Fernando, hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente muchos en la casa se estén preguntando y es cómo tener seguras las instalaciones eléctricas de la casa, sobre todo ahora que muchos por el teletrabajo tenemos que compartir aún más cómo hacer las seguras y así evitar accidentes. Por eso es que la primera pregunta es, don Fernando, ¿por qué es importante que las instalaciones eléctricas de nuestras casas o lugares de trabajo también estén seguras? Sí, claro. Es un tema muy importante. La presencia de la electricidad, sin duda, es uno de los riesgos para la vida. Y a veces la gente o lo tomamos muy a la ligera y tenemos electricidad para el televisor o para el microondas, pero no sabemos lo que conlleva los riesgos de la electricidad. Lamentablemente, el mayor índice de incendios en Costa Rica, cerca del 43%, procede de las malas instalaciones eléctricas o problemas en los aparatos eléctricos. Entonces, sí, tenemos que tener un llamado de atención a tener las instalaciones eléctricas lo más seguras posibles. Sabemos que, por otro lado, la electricidad ha llevado a un desarrollo de la humanidad en la parte industrial, en la parte de los trabajos, y cada día dependemos más de la electricidad. Hoy en día ya también estamos hablando en que en nuestros países se ve la parte de vehículos eléctricos, ¿verdad? Ahora que estamos en las casas, pues estamos trabajando desde ahí y necesitamos electricidad para el Internet, necesitamos electricidad para la computadora, además de llevar la vida para podernos alimentar. Entonces, la electricidad definitivamente es un riesgo para la vida y hay que tratarla con mucho cuidado. Don Fernando, y posiblemente alguna de las consultas que puedan estar haciéndose nuestros televidentes es ¿cómo sé yo si esa instalación eléctrica de mi casa es segura? Una pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿cuánto tiene mi instalación eléctrica de tiempo? Estamos hablando de que alrededor de unos 20 años es la vida útil de una instalación eléctrica y después ¿qué mantenimiento le he dado a la instalación eléctrica? Puede ser que la instalación sea mayor a 20 años, pero le he dado mantenimiento constante. También ver cómo se llevó el proceso de construcción de la obra eléctrica. Si fue un proceso relacionado con un profesional responsable, con un técnico calificado que hizo la instalación, pues podemos estar seguros de alguna manera. Eso aunado a un mantenimiento, podemos tener esa confianza. Sin embargo, hay que tener sus cuidados en el uso y verificación de que la instalación esté de manera adecuada. Esa verificación, por supuesto, que es bastante importante, don Fernando, ¿cada cuánto debe estar revisándose esa instalación eléctrica de mi casa? Porque hay gente que construyó su casa y ya nunca más volvió a hacer una revisión de la instalación eléctrica de su casa. ¿Cada cuánto tiempo es adecuado hacer una revisión? Estamos hablando, digamos, de cinco años como máximo, que se debe hacer una revisión a profundidad. Igualmente, se recomienda cada dos años. Ese es el número más recomendable. Ese labor de mantenimiento que le hablo es por parte de un técnico calificado o de un ingeniero responsable de la obra eléctrica que pueda ir a revisar cómo está la instalación. Sin embargo, nosotros como usuarios también tenemos nuestra responsabilidad de velar por el mantenimiento adecuado. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, tenemos que revisar la protección de falla tierra todos los meses. Esos son los tomacorrientes que tienen dos botoncitos o en los breakers que tenemos en la caja principal eléctrica, en el tablero de distribución, los que tengan unos botoncitos de color amarillo, tenemos que hacerle una prueba todos los meses. Y también lo otro que es muy importante es estar revisando las extensiones y los cables de los electrodomésticos para que estén en buenas condiciones y que no presente ninguna fisura en el aislamiento del cable. Bueno, don Fernando, vamos a seguir hablando sobre estos consejos importantes de cómo mantener una instalación eléctrica de nuestra casa bien segura después de la pausa comercial. El mundo no está pasando por su mejor momento, pero eso ya lo sabes. No te gusta, ¿verdad? Salí a cambiarlo. Salí a salvar vidas o a conectarlas. Salí a pelear por una buena causa, a derribar fronteras, a combatir estereotipos. Salí a dar una mano porque si alguien la necesita, vas a aprender a darla. Salí a ser parte de algo. Y mejor aún si es algo que vos mismo creaste. Salí a enseñar, a formar un mejor futuro y de paso, definís el tuyo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica y salí a cambiar el mundo. Somos M.E. Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Alcerí en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda. Los esperamos. Gracias por continuar en Sintonía de Sinergia. Les recordamos que esta tarde estamos conversando en contexto con el ingeniero Fernando Escalante, presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Hablamos sobre la importancia de mantener las instalaciones eléctricas de nuestras viviendas muy seguras, sobre todo ahora en tiempos de COVID. Don Fernando, muchas personas también se encuentran realizando por el tema del COVID-19 teletrabajo. Y por supuesto que sus casas ya se convirtieron en oficinas y también centros de estudio, ¿verdad? Porque tienen a sus niños ahí. Obviamente hay que tener mucho más cuidados porque la gente carga sus dispositivos electrónicos, los teléfonos, celulares y demás, pero también sus computadoras que son el instrumento de trabajo. ¿Y qué cuidados deberían tener las personas para evitar justamente lo que decíamos al inicio, un incendio, un incidente que después podamos lamentar? Sí, tal vez antes de iniciar la respuesta, también tenemos que preguntarnos si yo tengo una oficina en casa o estoy trabajando desde la casa. Porque son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Uno es tener un lugar equipado como oficina para trabajar y otro es trabajo desde la casa, es decir, desde cualquier sillón, desde cualquier mesa estoy trabajando. Y esa es la diferencia. Ya en esto, pues ya llevamos varios meses de estar en esas funciones. Muchos de nosotros estamos así remoto y definitivamente tenemos que, y nos hemos ido adaptando desde el punto de vista de ergonomía. Tal vez empezamos trabajando, ah, esto va a durar dos semanas, que tres semanas, que un mes, y empezamos trabajando desde la mesa de la casa, del comedor o de la sala o de la habitación y nos hemos tenido que ir adaptando a buscar espacios donde la ergonomía sea mejor y por otro lado que tengamos las facilidades eléctricas. Entonces, definitivamente consejos para la parte de la instalación eléctrica cuando trabajamos desde la casa, podría, el principio fundamental es no sobrecargue, los tomacorrientes, ¿verdad? No conecte más aparatos, no ponga bifurcadores o benjamines, como se conocían antes, o regletas que sobrecarguen el sistema eléctrico. Después, lo otro que es fundamental, que decíamos antes, es revisar todos los cordones de los electrodomésticos, incluyendo la computadora que traemos, y las extensiones. Recordemos que las extensiones, ¿verdad? Que conectamos de un lado y después de ahí conectamos nuestra computadora o una lámpara, son extensiones de uso temporal. Temporal significa 90 días como máximo, ¿verdad? Lo otro puede ser que evitemos el que cordones eléctricos de extensiones o de aparatos pasen debajo de alfombras, ¿verdad? Porque puede tener una fisura y puede provocar un incendio. Nunca conectemos a una extensión eléctrica un abanico o un calentador, para los que trabajan tal vez en lugares un poco más fríos, Tres Ríos, Cartago, o otras zonas altas del país. Y lo otro que tenemos que tener cuidado es que, si necesitamos más iluminación, que veamos cuántos watts permite la lámpara utilizar. Normalmente, las lámparas que son certificadas tienen una rotulación donde dice, utilice un bombillo de 60 watts como máximo. Y eso tenemos que tomar cuidado, porque tal vez necesitamos más iluminación y nos preocupamos simplemente por cambiar el bombillo a uno de 100 watts y eso va a tener una sobrecarga. Y, don Fernando, por supuesto es, obviamente tenemos que asesorarnos de un profesional en una materia específica para poder guiarnos sobre esa revisión de las instalaciones eléctricas y si hay alguna anomalía que se está presentando en nuestras viviendas o incluso lugares de trabajo. Sí, los profesionales que pueden hacer ese trabajo de revisión, de asesoría, son ingenieros electricistas, ingenieros electromecánicos en mantenimiento industrial. Si es un problema de telecomunicaciones, tenemos los ingenieros en electrónica y telecomunicaciones, además de los anteriores, que les puede asistir en esas labores para encontrar los problemas que ustedes tengan en las casas, que preferimos. Recuerden, la electricidad hay que evitarla al máximo el riesgo del uso de la electricidad. Don Fernando, ¿dónde pueden encontrar a un profesional de esas labores que usted nos acaba de indicar? Sí, bueno, esos profesionales los encuentran acá en el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, lo que es el Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos Industriales. Tiene las profesiones de ingenieros electricistas, electromecánicos, electrónica y telecomunicaciones. Y en nuestro sitio web pueden buscar los diferentes ingenieros e ingenieras que los pueden asesorar. Así es, don Fernando. Bueno, justamente en pantalla está apareciendo en este momento la dirección de la página web que nos mencionaba don Fernando y también el número telefónico donde puede dejarse asesorar sobre esos temas que estamos mencionando tan interesantes. Ya para ir concluyendo, don Fernando, nos gustaría que nos empiegue un mensaje final a todos nuestros televidentes sobre la importancia, por supuesto, de tener estas instalaciones eléctricas de nuestras casas seguras. Bueno, cada día dependemos más de la electricidad en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en el desarrollo que hemos tenido industrial y de trabajos. Es importante que la presencia de la electricidad lo tomemos con mucho cuidado y seamos conscientes que la electricidad puede tener los riesgos para la vida y para la propiedad. Y eso es lo que queremos evitar, que no hayan incendios, que no provoquen electrocutaciones a nosotros mismos y a los miembros de nuestras familias. Entonces, mandamos el mensaje de que si tienen alguna evidencia en la casa de algo que no esté funcionando bien o algún color del tomacorriente de la extensión eléctrica que no les calce, mejor contacten a un profesional responsable de los que hablábamos anteriormente. Igualmente, no descuiden la parte del mantenimiento, el mantenimiento mensual por parte de ustedes y el de un profesional responsable entre dos y cinco años como máximo. Bueno, Fernando, muchas gracias y de verdad por habernos acompañado y compartir esos importantes consejos con todos nuestros televidentes. Un placer. Ahora les invitamos para continuar con más de nuestros consejos de nuestros profesionales. Continuamos con la segunda parte de consejos de nuestros profesionales. Buenas tardes. En este segundo bloque queremos dar algunas recomendaciones tanto para los profesionales como para los usuarios. Entonces, me gustaría empezar con los profesionales diseñadores, principalmente los ingenieros eléctricos o similares, que tienen que realizar algún diseño, alguna inspección de una obra eléctrica. Recomendación número uno. Nunca suponer que la parte existente, solo porque ya estaba o ya tiene algún tipo de permiso viejo, está diseñado adecuadamente o se mantuvo adecuadamente en el tiempo. Muchas veces se llega a hacer alguna remodelación de algún espacio, nos vamos a interconectar a un sistema existente y partimos del supuesto de que eso, como existe, está bien. Y realmente siempre es nuestra responsabilidad como ingenieros hacer un análisis detallado de si la solución integral que estamos vendiendo es correcta. Eso nos puede llevar a ver un poquito más allá de dónde viene esa instalación, ya sea eléctrica, mecánica, de GLP. Nada más porque el cliente nos diga que vamos a desarrollar un espacio, hacer visión de túnel y concentrarnos solo en él. Siempre hay que ver el contexto, hay que ver el entorno, hay que ver si de donde nos estamos ampliando realmente reunía las condiciones. La siguiente recomendación para los diseñadores es la etapa de inspección. Es muy usual que se generen los diseños y que se le entregue a algún contratista la totalidad de la construcción y no le ejercemos una supervisión constante. Pueden quedar muchos vicios ocultos antes de colocarse los rasos, antes de terminar paredes, antes de chorrear. Y si no estamos en una supervisión constante de la obra, no nos podemos dar cuenta. Otro error común es dejarnos llevar solo por alguna fotografía. A veces nos pueden pasar una fotografía y la fotografía es parcial, solo quiere enfocar un espacio de la construcción y no estamos viendo la totalidad. La inspección física realmente es muy importante. Otras recomendaciones son sistemas complementarios. Tal vez puede que se le haya hecho un contrato solo para un tema en particular, pero yo tengo que ir un poco más allá y ver si ese espacio que me están pidiendo acondicionar necesita otras cosas que tal vez el mismo cliente no sabe. Alarma de incendios, iluminación de emergencia, señalización, la cantidad de salidas es adecuada, porque muchas veces se hace alguna remodelación de un espacio y luego el espacio no se puede utilizar o no puede obtener un permiso de funcionamiento porque no cumplía otras condiciones. Y tal vez la persona dice, pero acabamos de remodelar. Sí, claro, pero solo se enfocaron en uno de los aspectos. Entonces, si es responsabilidad del consultor alertarle al cliente, decirle, vea, usted me está pidiendo un cambio del sistema eléctrico, pero sepa que este espacio va a ocupar por código eléctrico, por normas NFPA, por reglamento de construcciones, otra serie de condiciones. Y las recomendaciones para el público en general es siempre el uso de regletas. Debería evitarse al máximo, no utilizarse. Y si se utilizan regletas, solo para bajas cargas eléctricas. Nunca, por ejemplo, para equipos para cocina o de alto consumo. Las regletas normalmente solo deberían utilizarse como para alguna computadora, algún equipo electrónico y de manera temporal. Las extensiones, las extensiones también, la norma solo permite que se utilicen de manera temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer alguna actividad, ocupo ampliar un momento la instalación eléctrica, coloco la extensión, hago el trabajo, hago la actividad que quiero hacer y luego retiro el equipo. Usar extensiones o regletas como instalación permanente es un incumplimiento al código eléctrico y es demostrado, digamos, que es una de las principales causas de incendios. Ya hablamos de los equipos certificados. Hacer o solicitar inspecciones periódicas de mi instalación eléctrica, ya sea porque tenga algún comercio, un sitio de reunión pública o hasta en mi casa de habitación y que estas inspecciones sean por un profesional. O sea, buscar realmente un profesional en el campo eléctrico, un ingeniero que venga, que me haga la inspección, que me haga un diagnóstico y que me dé las recomendaciones. Y si le tengo que hacer trabajo, si ocupo un técnico electricista, también buscar que sea un técnico electricista certificado. No confiar nada más porque alguien nos dijo que algún vecino sabe cómo hacer la pega de los cables, pues llevarlo a nuestra casa porque nos estaría realmente poniendo en riesgo. Siempre que tiene que haber un diseño de un ingeniero y una inspección también de un profesional que supervise que la obra se haya hecho según las normas. Esperemos que todos estos consejos les sean de mucha utilidad. En todo caso, si tienen dudas o consultas, el CEPIA por medio del CIEMI tiene una oficina especializada que yo sé que con mucho gusto les pueden atender cualquier duda relacionada en el campo. Esperemos que puedan aplicar estos consejos. Recuerde que contestamos sus preguntas después del corte comercial. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiá arquitectura y salí a cambiar el mundo. Somos M.E. Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque de Acerí en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como M.E. Tienda. ¡Los esperamos! Les invitamos a enviar sus consultas al correo electrónico sinergia.cefia.cr Y así contestamos sus preguntas. Muy buenas tardes. Desde el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, CIEMI, es un placer saludarles. A continuación, vamos a responder una serie de consultas que nos han llegado a nuestras redes sociales. ¿A quién debo contratar para que revise la instalación eléctrica de mi casa? Lo mejor en este caso es buscar el asesoramiento de profesionales incorporados al CIEFIA, con conocimiento y capacidades adecuadas para ese trabajo, o en su defecto, un técnico calificado. ¿Con qué regularidad debo revisar la instalación eléctrica de mi casa? Existen elementos en instalación eléctrica, por ejemplo, tomacurrientes de falla a tierra, en este caso GFCI, que deben ser testeados o probados mensualmente. Toda la instalación eléctrica debe revisarse anualmente, y en el peor de los casos, cada dos años. Ahora que estamos en teletrabajo, ¿qué cuidados deben tenerse para no recargar regletas y evitar un accidente? A las regletas debemos evitar sobrecargarlas. ¿Cómo evitamos sobrecargarlas? Bueno, colocando más equipos de los que vienen previstos para conectar, o incluso cuando hacemos una mala práctica de conectar una regleta tras otra. No podemos conectar regletas sin cascada, eso no es conveniente. Y en forma general, cualquier equipo que usa una instalación eléctrica debe tener un sello o marca indicando que es certificado. ¿Esto qué nos garantiza? Bueno, nos garantiza que el producto fue probado por laboratorios internacionales o nacionales, y lo que buscan estos laboratorios es que el producto responda de una manera adecuada en la instalación eléctrica, evitando un incendio en nuestras instalaciones. Si algún electrodoméstico está conectado pero no en uso, ¿consume energía? Cuando un electrodoméstico está conectado o equipo está conectado, debemos buscar si estos electrodomésticos o equipos tienen luces indicadoras. ¿De qué? De espera. Esa luz nos indica a nosotros que están los equipos dispuestos a operar o funcionar. Estas luces gastan energía. Si un bombillo de un cuarto o la sala parpadea, ¿significa que hay alguna falla eléctrica dentro de la casa? Cuando un equipo como un bombillo parpadea, debemos revisar la conexión final del equipo. En este caso, donde la base conectamos el bombillo, debemos revisarla. ¿Para qué? Para que no haya un falso contacto. De igual manera, también debemos revisar los interruptores que están asociados a ese circuito. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga, de igual manera, un falso contacto. Recuerden, para cualquier consulta, pueden revisarlas al teléfono que sale en pantalla, de igual manera, al correo. También tenemos redes sociales, en este caso, Facebook e Instagram, donde pueden comunicarnos. Hemos llegado al final del programa de hoy, esperando que los temas abordados hayan sido de su agrado e interés. Nos vemos la próxima semana en Sinergia, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura.